Tenemos que descubrir cómo bajar el puente, no voy a dejar el auto Pronto regresarás con ella Además ella es un auto, esto es raro Rápido gente, extraño mi auto Sorry, no Oye Nick, deberíamos hacernos un tatuaje que diga bros Eso no va a pasar Reloading Here they come Entren por la ventana Sorry I'm a reload Killed it Yeah, I'm sorry about that one You can lay that blame on me Hold on now, let me hear you Por la construcción He said he's like a witch No light No light Agh 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 ¡Suscríbete! ¡Todo el mundo! ¡Entre! ¡Por las escaleras! ¡Weapons over here! ¡Reloading! ¡No! ¡No! ¡Reloading! ¡Weapons! ¡Reloading! ¡Abran el locker! ¡Crucemos el club de jazz! ¡Head up! ¡Hunter! 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 ¡Vamos! ¡Por debajo del... Grabbing some frag rounds ¡Yeah! Alright, that's better Esta mierda es vieja, ¿no? No lo sé, pero... ¡Oh! 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 Fase 2 en el 2010 Si la fase 1 está a medias Oigan, saltemos juntos ¡Bat! ¡Oh! ¡Oh manos! ¡Encontré una barra de chocolate! Oh! ¡Falsa alarma! Oh, Elise, no me causa gracia, de verdad. ¡Una ametralladora! ¡Ese zombie lleva algo! ¡Puede ahora! ¡Estoy viniendo! ¡Dios mío! ¿Ya están? Bien, abramosla. ¡Lady! ¡De vuelta al agua! ¡Here comes some puke! ¡Vamos! ¡Nice job, man! ¡Tenemos que seguir! ¡Avierta! ¡Vámonos! ¡Gracias a Dios! ¡No, no tienen mucho que hacer en esta fase! ¡Vámonos! 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 ¡Scríb! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Oh hell no, hell no Let's go, let's go